El día no depende de que sea Para este amor, se necesita hacerlo cada vez mejor Para este amor, no importa lo que te haces, somos tú y yo Así me gusta amor, que me mires a los ojos Y sientas que algo loco está pasando en mí Así me gusta amor, sin niegos ni ataduras Con fuerza, con ternura y con libertad Para este amor, se necesita espacio solo para dos Para este amor, el día no depende de que sea Para este amor, se necesita hacerlo cada vez mejor Para este amor, solo tú y yo Para este amor, se necesita hacerlo cada vez mejor Te amo, te amo